La desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades, si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas en todo el ancho y largo de la República Mexicana. El presidente Enrique Peña Nieto presentó 10 medidas para atender la crisis, pero no las cumplió y la agenda específica de derechos humanos frente a la crisis de desapariciones quedó diluida. En suma, Ayotzinapa es una herida abierta. La justicia y la verdad están aún pendientes. Lo mismo que las garantías efectivas de no repetición. Las 180 víctimas directas, 6 ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos, 80 perseguidos y 700 familias afectadas por el miedo, nos ha indignado y conmovido a todos los mexicanos. Sin embargo, no solo nos faltan 43, nos faltan miles más en cuya desaparición han participado tanto criminales declarados como delincuentes que se esconden tras el disfraz de servidores públicos, como sucedió en Iguala y con la familia Barca y sus cómics. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado respetuosamente solicitamos al Comité contra la desaparición forzada de la ONU distinga y se pronuncie respecto de lo que este caso revela sobre la crisis de desapariciones en México, de modo que exija al Estado mexicano lleve a cabo las acciones necesarias para que en primera instancia reconozca la dimensión de la crisis que enfrenta el Estado en la materia y en consecuencia cumpla con sus obligaciones respecto de la Convención. A tres años de esta masacre, los mexicanos seguimos esperando la respuesta, seguimos esperando la verdad. Este caso no tiene calificativos, pero sí tiene responsables. Fue un crimen de Estado, vivos se los llevaron y vivos los queremos. En mérito a lo anteriormente expuesto y con fundamento al artículo 174, fracción primera, sometemos ante esta representación popular el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que cumpla cabalmente con los acuerdos pendientes que firmó el 29 de octubre de 2014 con los padres y familiares de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, derivado de los terribles hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, así como para que proporcione verdad y justicia a todas las víctimas. Transitorio Económico ha aprobado que sea turnes a la Secretaría a efecto de que elabore o en la minuta de acuerdo en los términos correspondientes, dado en el Pleno del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 26 días del mes de septiembre del año 2017. Atentamente, diputado Pedro Torres Estrada y diputada Leticia Ortega Maínez de la Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!